La mexicana Mónica Garza, conocida por conducir el programa Historias Engarzadas, dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba de luto por la pérdida de su padre Manuel Garza González, también conocido como El Meme Garza. Con un sentido mensaje, la conductora hizo de reconocimiento público que su padre había perdido la vida a las 6.20 horas de este 18 de diciembre y aunque no reveló las causas de su muerte, comentó que partió rodeado de su familia y lleno de amor. Con profundo dolor y en nombre de mi familia, informo que mi padre, Manuel Garza González, conocido por muchos como El Meme Garza, falleció hoy a las 6.20 horas en la Ciudad de México. Papá se fue arropado por el amor y la compañía de sus cuatro hijos y nietos. Ya descansa en paz. Detalló. Cabe destacar que Manuel Garza nació en Tamaulipas. Logró un gran reconocimiento gracias a su amplia trayectoria en la política, bajo el apodo del Partido Revolucionario Institucional PRI. El Meme Garza fungió como secretario general y subsecretario de la Reforma Agraria. Además, el padre de Mónica Garza fue alcalde de Reynosa e integrante del sector político conocido como Grupo Atlacomulco. Si bien, aunque en las últimas publicaciones de Mónica Garza con su padre se le podía apreciar al señor con un tanque de oxígeno, la lamentable muerte del político y padre de familia conmocionó a muchas personas, quienes se pronunciaron en redes sociales. Por medio de sus redes sociales políticos como Francisco Catbeza de Vaca, Carolina Vigiano, Magali Deandar, Edgar Melgen, Miguel Ángel Mancera y Federico Arreola, por mencionar algunos, le mandaron su pésame a Mónica Garza y dedicaron emotivos mensajes para su padre. Mi abrazo solidario a Mónica Garza por el sensible fallecimiento de su señor padre y gran político tamaulipeco, don Manuel Garza González, el meme Garza, como se le conocía con cariño y aprecio. En paz descanse, escribió Héctor Pablo. Además, el ayuntamiento de Reynosa también lamentó la muerte de quien fuera su alcalde. El republicano ayuntamiento de Reynosa lamenta el sensible fallecimiento de don Manuel Garza González, exalcalde de nuestra ciudad. 1972-1974. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia.